Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gusta la moda, la rumba, la moda, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante A ti te gusta la cumbia, la rumba, la conga, la rumba y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Y seguimos con el ritmo Sangre llanera Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales La parabólica, 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 la parabólica Ponte a practicar el drama del amor, el drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y rock, la cumbia salsa y rock Ponte a practicar el drama del amor, el drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y rock, la cumbia salsa y rock La Parabolica La Parabolica